¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Shadowline ya tenemos nuestra mascotita lobo que no digamos que es lo mejor pero tampoco es mala y con el tiempo supongo que en próximos episodios capturaremos a otra hay una gran variedad la verdad me gustaría tenerlas no sé si todas pero me gustaría tenerlas más fuertes supongo que puedes tener más de una no aquí están las que yo puedo domar o sea las otras todas son indomables que solamente en realidad son las más las peores por decirlo de alguna forma entonces en este capítulo vamos a hacer un par de misiones no voy a continuar con la historia porque me he centrado y me encanta hacer cosas extras en este juego sobre todo sinceramente es el primer juego que me encanta meterme en misiones extras porque lo hacen muy interesante muy muy entretenido entonces quiero saber qué pasó acá yo puedo acariciar mi bestia miren qué lindo perrito lindo es genial y tengo que cazar por acá a este depredador miren miren mi lobo miren mi lobo la puta su madre supongo que la forma más fácil son seis ok es muy fuerte el lobo el ser que esa para ser el peor de todos me parece que es muy fuerte en serio o sea no es el peor de todos pero no digamos que ser más fuerte y va detrás de él o sea que ven acá por favor ven 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 te quiero dar alimentillo no sé si vieron cómo lo domó o sea cómo se le tiró encima y miren ahí hay más bueno hay varios más no hay solamente uno entonces lo voy a mandar wow wow este es negro eh raro es negro es negro completamente negro muy raro la verdad nunca lo había visto entonces lo voy a mandar ahí arriba voy a curar voy a curar bueno voy a ayudar voy a ayudar a mí no quiero morir la puta su madre hueón corre 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 eso defiéndeme defiéndeme fíjense una cosa fíjense fíjense que él va directamente a matar o sea no agarra ahí los los hace triza definitivamente contra claro el otro lobo un lobo más fuerte que el que está acá lo más probable es que lo maten no no creo que será pueda pero contra lo mejor un oso o un jaguar yo no sé no sé el oso es mucho más fuerte bueno pero contra contra muchos si se va a poder defender no digamos que no vamos a buscar al wenga desaparecido al wenga desaparecido vamos a rescatarlo voy a ir a ver qué está pasando acá también porque caí me está marcando en el mapa una un evento wenga parece si puedo si puedo a ver no entiendo que mierda ya no no eso no me incumbe no me incumbe está muerto no me joda no lo puedo dejar morir o sea larga a ti no te voy a dejar rotado mierda weón esto sigue peligroso concha de tu madre weón ese weón no es ni un bebé la puta su madre weón no puedo creerlo no lo puedo revivir ah si si lo puedo revivir ya pero eso es un demasiado difícil chicos no o sea pega mucho demasiado me parece que es demasiado fuerte para que yo lo pueda matar o sea llego el blanco le tiré la le tiré una de estas flechas una de estas cosas que son fuertes la verdad eh y ni con eso o sea que aquí los weongas me dejan cosas útiles que yo puedo ir como que sacando para mi aventura y así no me tengo que estar preocupando tanto de yo sacarlas por decir alguna cosa entonces ellos me van ir sacando todo el tiempo pieles y cosas por el estilo que lo hacen mucho más genial obviamente porque te ayudan a a progresar en mejorar tu personaje en ciertos aspectos porque uno no no sé no siempre va como recogiendo todo todo exactamente lo que necesitas entonces hay animales o cosas que van que ellos te van a sacar y que te van a ayudar entonces necesito llegar acá que esta sería mi segunda misión en este episodio que son misiones secundarias pero no dejan de ser importantes y ver en que puedo ayudar a este tipo weonga y y y y y y obviamente no no sé dónde está la verdad bueno el 90% de las misiones te las marcan en el mapa ojo siempre te las marcan entonces esto debe ser supongo si eso es Wenga desaparecido entonces voy a meterme al otro mapa siendo que no me gusta tanto avanzar a otras direcciones sin completar primero una y yo creo que esta va a ser nuestra última misión de este capítulo esperemos terminarla antes del tiempo estimado obviamente y ver qué es lo que pasa siempre tengo miedo de meterme a lugares como éste ven cocodrilo lo vieron por eso es que me da miedo meterme a lugares como estos porque generalmente no no siempre pero hay momentos donde si ves cocodrilo y ves otros animales que no que la verdad que no son muy amigables que digamos ¿no? ah y mi lobo nada ok perfecto y me encanta el aspecto del juego en sí osea me parece muy bonito como está hecho se han desaparecido dos Wengas y tengo que seguir los rastros de sangre y creo que es para acá nos vamos a a correr y ir inspeccionando a ver son perros ya pero por ejemplo yo puedo capturar a uno de ellos con esto le tiro una carnada relativamente cerca y él debería entonces si se dan cuenta mi lobo los espanta o sea los tipos no se acercan y eso es genial no sé para qué sirven este tipo de cosas pero son signos que marcan algo no sé exactamente qué pero algo marcan definitivamente entonces acá hay uno de ellos ¿qué pasa? protege al Wengas del oso me dice yo supongo que el oso debe estar acá o sea es bueno y no supuse mal no digo que este sea el que este sea el el oso pero me dice la zona es segura habla con el Wengas mi lobo va atrás de esos tipos pero no veo al Wengas ojo no veo al Wengas ojo supongo que el tipo tuvo que haber bajado mierda bueno ya se rescató y se buscó a los buen gas perdido si lo vemos, bueno esto todavía no lo voy a hacer yo no sé que tan grande sea el mapa la verdad pero me pareciera que si es grande pues me voy a mover, chicos ya me voy a ir despidiendo ya saben suscribanse acá arriba, déjenme like si el video comenten en el bajador y saben que abajo me van a ver el 151 del equipo le hacen clic y los va a llevar directamente hacia TGN desde ahí van a poder unirse a ellos comunicarse con ellos escriban un correo, contacten con ellos vean si los aceptan en el equipo si ese fuera el caso ya saben, no firmen un contrato sin leerlo leanlo siempre es bueno leer y asegurarse que lo que están firmando realmente es lo que ustedes desean nunca he visto serpientes pero acá veo o escucho y más que todo esos chicos esos tipos están haciendo ñiqui ñiqui parece que que primero es que me encuentro a dos jugadores procreando así que eso chicos los veo pronto en otro episodio escucho a la serpiente pero no sé dónde está así que nada escúdense y 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